aquí estamos sobre la carretera nos quedamos este la camioneta se calentó necesitamos ayuda padrinos por favor que vengan por nosotros que venga nuestra coordinadora por nosotros porque la grúa no nos va a llevar entonces a ver padrinos por favor mago a ver qué le quieres decir a tu coordinador todas las cocas ya chiquitas haga paro madrina recójanos de aquí estamos en la cruz blanca de acopilco todavía pertenece a la ciudad de méxico cuatro cocas a ver pancho que le quieres decir a tu coordinadora por nosotros con la voluntad a ver qué le quieres decir qué le quieres decir nada